Hola a todos y bienvenidos a mi canal A un nuevo video sobre este juego que se llama Distrain Ya estamos a punto de terminar Vamos por el último capítulo Os quiero decir que Si terminamos este que es el primer juego No puede traer el Distrain 2 Porque tiene que comprar Así que pues dejaremos la historia acá Pero bueno, vamos a por ahí Distrain 2 Este es el El trailer de Distrain 2 Vale Ok, vamos a condenar Se está haciendo el café Tengo que calmarme Últimamente estoy muy nervioso Se nota Por todas las cosas que has visto Pues yo creo que sí ¿Y esto? Anda, ¿y esto? Ah, sí, me suscribí al periódico Oh, sí Justo lo que necesitaba Me tomaré un café mientras leo los titulares Ya casi tiene que estar Dos medios diferentes Prefiero leer el periódico Hay un número de contacto en el periódico Hay un número de contacto en el periódico Pero me gusta el periodismo Pero me gusta el periodismo que hace Ok Imagino que tengo que cambiar De ranura para agarrar el café Si no, no me va a poner A ver, espera Si la pongo El periódico y el café Forman una buena combinación Si no los mezclas Al fin Bien Lo pondré en la mesa Ok Brrr ¿Qué frío hace? Ah Que bien se sienta un café calientito Hmm Interesante Van a aumentar el impuesto sobre la comida ¿Qué más? Han comenzado las obras de la nueva autopista Creo que atraviesa la antigua propiedad del señor Taylor Me pregunto qué estará haciendo ¿Y esto? ¿Se ha descubierto una nueva especie? Mola A ver ¿Qué más hay? Oh La página de necrología No La página de necrologica Nec... A ver La página de necrologi... La página de necrologicas Necrológicas Ahí está Me tenía que salir porque me tenía que salir Hay un montón de nombres y edades Nancy P. Goodwin No No, 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 no La página de necrológica 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 Vale, este es el mismo juego Solo que se podría decir con unas cosas mejoradas Pero tampoco no lo puedo traer Iba a traer ese porque se miraba mejor Pero se tiene que pagar Disculpa, tal vez en un futuro pueda traerlos No sé, tal vez, puede ser Quien quita La había perdido Sentía como si hubiese caído todo el peso del mundo sobre mí Mi alma se retorció como nunca En ese momento tomé una decisión Dejaría mi trabajo Pero antes tenía que visitar su tumba Cementerio, parte 1 Excavación en curso Prohibido el paso Ok Estoy seguro que esto está grabando Como dije anteriormente en otros vídeos Pero por si acaso Alguno no sabe, alguno sea nuevo en el canal Hay veces que este grabador Me fue algunos trucazos Algo cómicos y algo no cómicos Que se pone Yo pienso que está grabando Y no está grabando nada Así que pues Por eso me aseguro a veces en algunos vídeos Pero bueno Vamos a continuar Hay una cadena y un candado enorme No puedo pasar por acá Ok Me imagino que habrá otra puerta Yes Vale, nice Cementerio Cementerio Parte 4 Vengo a visitar la tumba de la señora Google Vale, es como que diciéndote de un solo No me interesa esa casa Buenas tardes Menudo agujero hay allí Gracias Necesito pasar al otro lado No lo ha habido No lo ha habido Hemos cerrado Por decirlo de algún modo Vuelve mañana No puedo No Eh Hay alguien en la verja Es verdad Está tardando de abrirla No voy a caer Nuestro tipo de candida Largue si yo no creo Como quieras Pero cuando pase No me vayas a decir nada Bueno, ok Me imagino que vamos a ir a ver quién es Será otra alucinación O será que hay una persona de verdad ahí Este es El cementerio parte 1 Pero cómo llegas desde ahí hasta ahí O sea, cómo llegas tan rápido Hacen un salto grande No puedo pasar Entonces me dejé este candado Vale Ya sé lo que tenemos que hacer Es ir a la casa Agarrar mi imagino Una llave Y pasar Ven a visitar La tumba de la señora Gugl Aunque el camino está bloqueado Mmm Qué demonios ¿Por qué no? Este tío me da escalofríos No debería osmiel en sus cosas Pero necesito ver a la señora Gugl No hay nada Mmm Puede ser Puede que me sea útil Llave del cementerio Pues claro que sí ¿Qué hay acá? Está hinchada No cerrar La puerta está hinchada Y torcida No consigo abrir Ok Mira la puerta Yo pensaba que era la almohada De la cama Yo dije Jolín que tiene la cama Está muy bien Está muy bien los sonidos Y el juego Super nice Imagino que ya puedo abrir Bingo Me ha abierto el candado Aunque la lleve Sea torcida Y ha quedado inutilizada Pues ni modo Pues Pues no ser buena persona Lo tengo Cementerio Parque 2 Pues se te hubiera venido Para este lado Y no sé si aquí hay algo O fuera del otro Cementerio Parque 3 Jolín que grande No he visto nada de tumbas Solo he visto un camino Nada más Lo siento No quería asustarla Espero un segundo La conozco De la residencia ¿Quién demonios está siendo aquí? Venga a ver a mi marido Pero el cementerio está cerrado Van listos Si Van listos Si creen que eso Me va a detener Nunca Pero señora Usted no puede entrar En los cementerios De esa forma ¿Podría? ¿Podría calmarse un poco Y darme la palanca Por favor? No No voy a ninguna parte Hasta que vea a mi esposo Bueno a mi marido ¿Quiere que le diga Al sepulturero Lo que estaba haciendo? Porque yo no quiero Ese tío me da mal estilo Bueno Hasta lo rico Nosotros Hagamos cuenta y caso Que no digo eso Ya lo creo Tome Espere que Esperaré a que sea de día Gracias La palanca Vale Ahora me imagino Que podemos abrir Lo que es la La puerta Que estaba hinchada Y torcida Alguien Para darse todo El vueltín Corre cadera No sé de todo Lo voy a usar Quizás podría abrir La puerta Usando la palanca Ábrete Vamos Ha funcionado Nice Ok No puedo usar La palanca Aquí Solo hay un montón De basura ¿Y esto qué es? No lo voy a poner Donde está Me servirá Seguro que me sirve Para Un tablón Me voy a usar La palanca Ok Un tablón Me imagino Que es para Para darle Un golpazo Al tío Es que No lo creo No creo que Ya yo más Es extraño Mira Le quité Esta palanca Al intruso ¿Ve? No estoy mintiendo Al intruso No es mi turno Jolín Me va con todo Vale Ahora me imagino El tronco Eh perdón El tablón Me pregunto Si el tablón Será lo bastante largo Lo es Máximo 20 No puedo pasar Por extender Mi candado Ahí no hay nada Más Ahí no hay nada Para mí ¿Seguro? Y vamos Donde la señora Goodwill Allí estaba yo De pie bajo la lluvia Y entonces Ocurrió algo Era como si Sintiera su presencia Es difícil de explicar Sé que no me he hecho La culpa de nada Aún así Yo lo siento La conocí desde hace poco Pero sé que Pero sé que Se merecía algo mejor Su muerte ha sido Para mí Un punto de inflexión He decidido Dejar este trabajo Espero que esté bien Donde quiera que esté Seguro que sí Antes de que se me olvide Le he traído algo No es gran cosa Pero Que la luz La guíe en el camino Al paraíso Descanse en paz Señora Goodwill Me imagino que es Me imagino que es como Un farolillo Me imagino que es un farolillo No quiero meter la pata Y decir que es otra cosa Cuando todo está Bien No, cuando todo está Cuando todo está perdido Y el último rayo de luz Tiene un camino distinto La esperanza está llorando Estoy llorando, espero Viniendo la oscuridad Distrindos Se mira brutal, eh Se mira brutal Me armé de valor Esto iba a terminar ya No he podido vivir así Así que fui a ver a mis jefes Iba a dimitir Estoy tentado Pero no me gustan Los baños públicos Ok El hombre que sabe Lo que quiere Es un dispersador de agua Aunque queda una boca Eh, ¿y esto? Hmm, está abierto Vale ¿Y qué debería hacer con esto? ¿Qué me ha dado? Un salero Ok Si meto la sal en la caja Puede que se oxide el hierro Dentro de un millón de años Puede ser Está bien cerrada Está bien cerrada No quiere beber café Un poco de sal Para darle sabor De hecho Puah Está saladísimo Es que le he echado Torvote, guapi Está vacío El que tome ese café Lo va a sentir Súper salado Sí Eh, Jenny ¿Cómo va eso? Como siempre, Price ¿Has visto a los jefes? No, no 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 sé dónde están Deja de preguntarme Cálmate, Jenny Cálmate Lo siento ¿Tengo algún mensaje? No, ninguno Si tienes noticia de los jefes Llámame Llámame, ¿vale? Descuida Eh, Jenny ¿Le has echado algo al café? Yo Para nada ¿Por? No sé Sabe raro Como salado Estoy harta de estas bromitas Está bien Echaré un vistazo Gracias, Jenny Ahora ¿Qué hago ahora? ¿Y esto? Creo que Lo que usa Jenny Para conectarse Para conectar las llamadas Entrantes Pondré el cable En el conectador azul Hecho Vale ¿Y ahora qué? Ahora A buscar un teléfono En un lugar De color azul ¿Será este? Oh, yes Diga Tiene una llamada Del señor Taylor ¿Le paso con él? ¿Qué? ¿Otra vez? Ajá Sí, por favor Brutón Hola, Brutón Soy Taylor ¿Cómo le va todo, señor Taylor? Escuche Sé que Sé que La ciudad Va a construir una autopista Y ha aceptado ¿Qué? ¿De verdad? Sí, pero Creo que sería justo Si trasladara mi cabaña A otra parte Es decir Solo necesitan el sitio No mi casa Puedo organizarlo todo Para... No Ya es demasiado tarde Y muy caro hacer eso Qué malo, ¿eh? Puedo pagarlo Yo los gastos Si... He dicho que no Te enviaré el chico Nuevo mañana Él se asegurará De que firmes los papeles Pero... Adiós, señor Taylor Qué imbécil ¡Wow! Nunca pensé que fuese tan grosero ¡Oh, fuck! Pero bueno ¿Y esto? Va todo de gratis, ¿eh? ¿Y este? ¿Ese, eh? ¿Qué estás haciendo? Estoy montando la placa, señor Price Oh, ya nos están poniendo la placa, tío Vale, pues... Ya esto otra vez Hasta no puedo ponerle A ver, espera Me imagino que ahora Me imagino que ahora es tomar agua Pero estará abierta alguna de estas calles Aquí hay algo Anda Pero si es mi taza de café No quiero un poco de café Seguro que ya no está salado Es difícil decir no a un café Pero... Quizás luego ¿Quién lo entiende a ese tipo? En vez de que quiere café como loco Y ahora ya no quiere café No importa si bebo un poco Solo un vasito O dos El agua es buena para la salud A beber se ha dicho Tengo que beber más No puedo más No puedo más Como que está ahogando, tío Creo que me la he bebido toda Por la última Como que ya estaba muriendo, tío Daba gracia Estoy tentada Pero no me gustan los baños públicos Pero bueno Es un montón de agua No quieres ir a pasearte Un poco por ahí en los bosques Por así decirlo, ¿vale? Voy a ponerle la queja Hey, Jenny Siento molestarte de nuevo ¿Qué pasaba? No hay agua en la máquina Y me muero de cero ¿Qué? ¿Cómo? Se acabó de cambiar el depósito No sé Vale, vale Me voy El cable está en el conector azul Pongámoslo ahora en el rojo Hecho Nice Mientras que la pobre Jenny Va a hacer eso Cuando todo está Cuando todo se está yendo Quiere decir Y el último rayo de luz Tiene un cambio de viaje Esperanza llorando Estoy llorando, espero también Viniendo la oscuridad Distrindos Próximamente son en cines No, mentiras Próximamente la gente que lo pueda comprar Porque yo no puedo Vale Me imagino Si esta es la azul Este de McDade Debe ser la roja Debe ser la roja En el otro piso Podrías aplazar la expropiación Solo sería un par de semanas Hasta que encuentre algo ¿Y qué más? ¿Quieres que vaya contigo? ¿Quieres que te coja de la mano? ¿Y que te ayude a cruzar la calle también? Madre mía Qué pesado Deja de llamarme Enviaré a alguien mañana Para que se ocupe de eso En serio, tío Necesito Hasta nunca Ja Ja, ja, ja Payaso La verdad es que nunca me ha gustado este tipo Pero eso Eso ha sido Innecesariamente cruel En verdad Se ha pasado un poco con eso ¿Qué está haciendo? Le estoy montando la placa a Sr. Price ¿Tiene algo más? Eh No toque mi teléfono ¿Vale? Lo siento Y esto tiene un signo de De interrogación Aquí está el signo de interrogación No sé por qué ¿Cuál color sería ahora? Un Un amarillo O un verde También puede ser un verde Ahora qué ¿Qué más tengo que hacer? Ahora tengo que hacer un desastre Me imagino en el váter A ver Es un paño ¿Por qué quiero un paño? Me imagino que para topar el váter Madre mía Espero que no atasque el váter Ups Pobre váter Vale Ahora Me imagino que es de mandar a la pobre otra vez Ay pobre Me da tristeza Que la estamos usando Para quitarla cada rato Jenny Se ha atascado el váter ¿Podrías ir a ver qué pasa? Me has visto cara de mi fontanera ¿Te acuerdas que contratamos a un conserje hace un tiempo? Esto le llamaré No, 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 no lo logras Iba a hablar con él ahora de todas formas Ya de paso le comento lo del váter Qué detalle, gracias Me imagino Que hay que apagar el cel Porque Hemos visto que tiene un celular Y que no nos deja tocar Así que Vamos a hacer una distracción Vaya ¿Qué es eso? Le ha apagado el teléfono Nice ¿Dirá algo? ¿O no? No, creo que no dice nada Le acabo de ver hace un momento Pero ahora como que ya no está Creo que había dicho Y si le llamo al teléfono Vale, dame un segundo El número que llama está apagado O fuera de con abertura Creo que lo tiene apagado También es casualidad Tenemos que hacer algo Con ese váter Nice Vale Ya voy yo Gracias Jenny Eres la mejor Lo sé Pobre Del rojo al verde Nice Ya está Ok Aquí me aseguro Que todo está grabando Porque si no Pues Tengo miedo Vale Ok Aquí está el pobre Metiéndole la placa A vosotros A ver Ahora estamos con este Monroy Todavía me da miedo Cuando le es así Si Jenny La señora Woodward Por la línea 2 Puede Pasármela Enseguida Monroy Al apartado Hola señor Monroy Soy la señora Woodward ¿Qué tal está señora Woodward? No muy bien Si le sois franca Mi pensión es muy pequeña Y las medicinas son tan caras Quizás deberías haber Trabajado más duro O comer de forma más saludable Su deuda es su problema No es justo señor Monroy Usted sabe que Enviudé hace poco Y ese papeleo Y todas las leyes Son tan confusas Bueno No creo que sea justo Que tenga que pagar El impuesto De sus secciones Y Debería haber leído bien Lo que firmaba Las leyes Están para cumplirlas Por supuesto Que si señor Monroy Por supuesto que si Al fin La razón por la que Le llamo Es para pedirle Un poco más de tiempo Tras la muerte De mi marido Yo No La ley No hace concepciones De ningún tipo No hay nada Que pueda hacer Quizás por Adiós De gestoria Wow Que bizarro Es tiempo De que Este Deje de tomar Café Ve y demuéstrales Lo que vales El momento De la verdad Hijo De ahí De ahí De ahí Están nuestros padres Ahí que nos sentamos En el sofá Bueno Ya han desaparecido Y hay una sombra De alguien No sé si es La señora Woodweed O qué rayos ¿Dónde tengo que ir? No tengo que ir Porque aquí Ahí estaba la La pobre Que le estaban Mandando hacer Otro montón de cosas La señora Woodweed Uopalo Estaría bueno Que también pusieran Cosas aquí Pero no No las ponen ¿Qué ha pasado? Atravesé la puerta Está oscuro Como la noche Y silencioso Como un cementerio Solo los latidos De mi corazón Rompían el silencio Un paso más Las luces Se encendieron Acompañadas De un grito ¡Sorpresa! La banda Empezó a tocar Los globos Flotaban En el techo Estaban todos Mis jefes Jenny Mis amigos Me costó un momento Entender lo que Estaba ocurriendo La fiesta Era para mí ¡Oh leches! Al fin La había conseguido No había Me había convertido En el nuevo socio De la empresa Respiré hondo Y tragué saliva Me preparé Para editar Que dimitía Pero entonces Ocurrió algo Una tela púrpura Y sedosa Reveló La plaga Con mi nombre En ella Macday Bruton Monry Y Price Desde ahí Yo creo que Ya no dijo eso La codicia Mostró Al fin Su cara Más perversa Y todos Mis buenos Propósitos Se desvanecieron ¡Ey! ¿Pero entró A formar Parte de la empresa O dimitió? ¿Qué pasó luego? Sí Sí, entré Dejé a un lado Mis sentimientos Mi culpabilidad Sigue trabajando Un par de años Sigue trabajando Un par de años ¿Seguro que No quieres un trago? Gracias Pero estoy de servicio Espero que no Te importe Para nada Señor Price Este joven Parece como Que fuera él Me Mentí a mí mismo Me dije Que todo iba bien Simplemente Lo dejé estar ¿Entiendes? Lo dejé de estar Pero cada vez Fue a peor Acabé Acabé Volviéndome loco Empecé a faltar Al trabajo Puede que Incluso Lo hice aposta Y más pronto Que tarde Me despidieron Todo en lo que había Trabajado Desapareció Ante mis ojos Empecé a acumular Deudas Lo perdí todo Me siento fatal Por tener Que escucharle De De tener que Echarle de su casa Leches Esto lo vi En una de estas Ocasiones Que estuvimos Trayendo al canal Creo que fue En el primer video Que decía Hola Está el señor Price Creo que Era como Un Un futuro De lo que nos había Tocado Lo que nos iba a tocar Al final Le dice Yo creo que me lo dejaste En los comentarios También Pero bueno Escucha La razón por la que Te estoy contando esto No diga más Me recuerdas Mucho a mi Cuando era joven Literalmente Se aparecen Debo admitir Que su historia Me ha impresionado Seguramente Piense dos veces En mi carrera Antes de hacer nada Probablemente Esta sea la primera Buena acción Que hago en toda mi vida Te recomiendo Que pienses bien Que vas a hacer Antes de que Acabes como yo Lo haré Pero Dios Odio tener que hacer esto De abandonar El inmueble A final de mes Se conmueva esto Chico Cuídese Literalmente Va con la misma ropa Que nosotros llevamos Vamos Es como nuestra versión Más joven Espero De corazón Que hayas escuchado Toda mi historia Creo que eso es todo ¿Qué hay acá? Gasté lo que me queda En esta escopeta Supongo Que es hora de usarla No me rayes No hay motivo Para disparar Por ahí Si me voy a suicidar Debería usar Todos los clichés Y escribir Una nota de suicidio Ok ¿Dónde hay un papel? Es Deprimiendo Tener que escribir Una nota de suicidio ¿Qué escribo? No me rayes Esto lo vimos Al principio Del capítulo Que decía En una nota De una persona Que estaba Junto a una televisión Que decía A cada cerdo Le llega su San Martín No me rayes Él se reventó A la hierna Con todo Es lo mismo que dice Creo que es suficiente No me rayes O sea que si se murió Él se suicidó He escrito la nota Necesito Necesito algo Para rematarla Y ahí estamos Nosotros Me gustaría saber Cómo se llama Este tío Por lo menos Me siento mal por él Espero que esté bien Pues no se nota La cara toda feliz La llevas Vamos Ascensor Solo quiero irme a casa Un juego De James McCartney Guau Pero ha estado Increíble Me ha gustado Bastante Ya me imagino Cómo van los tiros Del Distrain 2 Ya me lo imagino Y aquí está La señora Woodweed Hola jugador Soy James McCartney Espero que te haya gustado El juego Distrain ha sido Un proyecto express Que sé Que he hecho Me ha llevado Tres meses Aunque me ha ayudado Mucho Mi mujer Jenny Ah Por eso la Jenny Ha tenido un montón De ideas Que me ha acabado Plasmado En el juego Sin ella Distrain Hubiera sido Muy distinto Gracias También quisiera Dar las gracias A mis niños Reco y Minha Por sus momentos De paz A veces Aman mucho Jaleo Jaleo Al menos me imagino Y me desconcentran Mi hermano Juso También Ha hecho Un gran trabajo Probando el juego No ser por él Distrain Estaría lleno de Bu Oh vale Quisiera agradecer Igualmente A Carl Glickets Algo así Se encargo De corregir El juego Tenía un montón De faltas De ortografía Así Me he echado Un vistazo A su blog En cuanto Al desarrollo De Distrain Días que se ha llevado 82 Horas empleadas 120 Tases de café Consumidas 155 541 Julio Vasos de agua Consumidos 267 Y 1201 Y 1201 Y 1201 Lluvia de ideas En el sauna 16 Algunos grupos De música Que se han escuchado Mientras desarrollaba El juego Y ahí está Creo que eso es todo Muchas gracias Traducción española A cargo de Fernando Rodríguez Alvarez Oye pues Está muy bien Madre mía Yo me imagino El gran montón De errores De ortografía Yo me imagino Las comas Las tildes La falta De las mayúsculas Oye ahí está Su esposo Espera Para la miniatura Disopado Si no se me olvida Fin Nice Toca cualquier parte Para continuar Gracias por jugar Si te ha gustado el juego Te agradecería Que me apoyaras No De momento No gracias Vale pues Ya hemos conseguido Completar The Strain Este es el último capítulo Me ha gustado bastante Me parece que la historia Es bastante fuerte Aunque El final te deja algo triste Porque no estás muy seguro Si muere en realidad Porque no se escucha ningún tiro Al final Si se escucha un poco Como que ha disparado Pero no estás seguro Si se ha matado En realidad Me imagino que sí Porque aparecía En la imagen A cada segundo Llega Susan Martin La nota Y él Que había estado cerca De la televisión Con la cabeza Reventada Así que me imagino Que sí Y ahora vamos a controlar El otro chero En el The Strain 2 No pero es que sale igual Aquí está la imagen Del The Strain 2 Y me imagino Que es el mismo Pero por lo menos Se sabe de que no ha muerto Porque en el The Strain 2 Hemos visto que aparece Así que bueno pues Quiero saber Como os ha parecido La historia Quiero ver si os gustó Como ha terminado Este juego Quisiera traer The Strain 2 Pero no se puede Porque lo tendría que comprar Pero yo no puedo comprar juegos Así que Si es posible Tal vez en un futuro Lo consiga comprar Y lo traiga al canal No lo sé Pero bueno Espero que os haya gustado Déjenme en los comentarios Que les ha parecido Denle like Suscríbanse Y compartanlo con sus amigos También dejadme en los comentarios Si queréis Que te haya juegos De este estilo Y que os ha parecido La historia Como la han entendido ustedes Y bueno pues No me enrollo más Espero que os haya gustado Lo que sea Déjamelo en los comentarios Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!